Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster, en esta ocasión vamos a centrarnos y vamos a explicar bien las diferentes pestañas de los Pokémon, ¿de acuerdo? Para ello nos vamos a Pokémon, vamos a coger a Nightile, ¿vale? Que es el que me interesa y vamos a ir explicando En la primera tenemos el tipo, tenemos la naturaleza, que según la naturaleza nos da unas habilidades u otras Por ejemplo, la modesta en Nightile viene bastante bien porque me baja un 10% de ataque y me da un 10% de inteligencia Que la inteligencia se usa para el ataque especial Y por ejemplo, los ataques, los mejores ataques de Nightile como los de fuego, como veis pone SP, es especial Va con inteligencia, con lo cual este Nightile está perfecto Después podemos capturar unos cuantos de Bulpies, conseguir unos cuantos que tengan la naturaleza modesta Y quedarnos con el que tenga las estadísticas más equilibradas ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a Move Tenemos movimientos anteriores, ¿vale? Por si queremos enseñarle algún movimiento Que al capturarlo, como sabéis, podemos capturarlo en diferentes niveles a Bulpies, dependiendo de la zona Y aquí se nos da la opción de cambiar movimientos que tiene ahora mismo por movimientos que había olvidado, ¿vale? Solo habría que darle a Recal y sustituir Le vamos a dar a este No me deja de momento A Recal no, hay que darle a Study, ¿vale? Y cambiar un movimiento por otro Por ejemplo, voy a leer el movimiento, Salve One Pues le vamos a dar a Estudiar Porque me conviene más que el rugido, ¿vale? Entonces le damos a Forgotten Y aprendemos Salve One Que, como hemos visto, nos da una protección de los problemas de estatus durante 5 turnos Envenenamiento, parálisis, etc. Con lo cual es útil Rugido era útil porque si sacaba un Pokémon Contra el que Night Tile era débil Podíamos cambiarlo Pero, para mí, este que nos protege de los problemas de estado Me es más útil Y después tenemos una segunda pestaña Que es MTM ¿Qué son las MT? ¿Qué son las MT? Ahí, aquí nos va a venir Las MT's que puede aprender Night Tile ¿De acuerdo? Las MT, ¿dónde se obtenían? Pues Victory Roar, ¿de acuerdo? Tiene 15 fases, recordamos Os dejaré el enlace del vídeo por aquí arriba Y por cada fase vamos a ir obteniendo Cofres, piezas de MT Incluso en la fase superior Las últimas, creo que son del 13 al 15 Nos dan las MT's completas, ¿vale? Que aquí son TM Siguiente pestaña La pestaña de valoración Aquí, pagando una pildorita de esta que yo tengo 41 y 10.000 de oro Podemos cambiarle la estadística a lo que nos interese Por ejemplo ¿Qué nos interesaría en Night Tile? Como digo, es un Pokémon de ataque especial ¿Qué estadística nos interesaría? Pues la inteligencia, ¿vale? Y después vamos a ver Nos vamos a tipe otra vez Vemos sus estadísticas Vemos que tiene buena velocidad Buena defensa Buena resistencia, ¿vale? Buena inteligencia Pues, ¿qué nos interesaría más de aquí? Pues, declinaríamos el ataque, ¿vale? Intentaríamos subir su inteligencia, ¿vale? Intentaríamos mantener la velocidad Y subir tanto su defensa como su resistencia Declinando tanto los puntos de vida como el ataque Entonces, ¿qué haríamos? Pues, le daríamos a Reset, ¿vale? Como veis, hay unos candaditos En cada una de las seis habilidades Lo máximo que podría obtener Son, como veis aquí Hay un, dos, tres, cuatro y cinco niveles Tiene el HP en el nivel 4 La defensa en el 4 Podríamos intentar subirla Pero si queremos, podemos hacer así Y hacer así Intentar que el ataque baje más, ¿vale? Y ya, como veis, nos costaría Gema Un Reset Y seguiría siendo una píldora Pero a cambio No nos variaría ni la vida ni la defensa Intentaríamos subir su inteligencia Su resistencia A cambio de bajarle el ataque ¿Vale? A cambio de bajarle el ataque Para subir su inteligencia Intentaríamos también que mejoraran La resistencia y la velocidad El HP y la defensa De momento lo dejaríamos así Según las gemas que tengamos Podemos hacer esto Podemos obtener incluso bloqueadas Todas menos una, ¿vale? Y, pero como veis El gasto en gemas Sería grande Y ya no nos dejaría bloquear la última, ¿vale? Que en este caso Yo la preferencia de Night Dice Para tenerlo lo mejor posible Sería así Y si llegara al nivel 5, ¿vale? Arriba del todo A la quinta fraja Unos objetos que tenemos en la mochila Que lo vamos a ver Que lo estoy poniendo ahora mismo por aquí En la parte izquierda Estos objetos que se consiguen en Elite Four, ¿vale? Cuando llegue al máximo cada uno Hace que rompa el límite de la defensa De la inteligencia del HP, ¿vale? Cada uno es específico Como digo, está apareciendo aquí en la izquierda Pero solo sirven cuando Por ejemplo, el HP está arriba del todo O la defensa está En el último nivel del todo ¿De acuerdo? Estos objetos nos servirían para eso Bien, voy a dejarlo como estaba Desbloqueando todas las skills Pasamos a Brick ¿Esto para qué sirve? Pues para subir, como veis El rango de Night Dice 2 A Night Dice Morado, ¿vale? Aquí tenemos Dos Tres opciones para hacerlo, ¿vale? Nos pulsamos en el libro Como veis de Within tenemos cero Aquí, si pulsamos sobre las piezas Vemos que se consigue en la ruta 4 Luchando contra Luigi Y tenemos tres opciones, como digo Luchar Chayenne, ¿vale? Obtendría experiencia nuestro Pokémon ¿De acuerdo? Luchando tardaríamos más Podemos hacer una Raid O podemos hacer Raid 10 veces Yo suelo hacer Raid 10 veces Porque a cambio de que no obtenga experiencia Nuestros Pokémon luchando Obtendremos Caramelos Que, como sabéis Sirven para subir La experiencia de nuestro Pokémon Y subirlos de nivel Aunque Lo recomendable es Luchar Hacer Chayenne Porque nos pueden dar también La experiencia Los caramelos Y los libros Pero si tenéis poco tiempo Pues hace Raid O Raid por 10 ¿Veis? Y aquí van saliendo los ítems Por ahí nos ha salido Nada más que un libro De Wittin Nos vamos hacia atrás Como vais a ver Nada más que obtenemos un libro Yo voy a acabar con toda la energía ¿Vale? Le vuelvo a dar a Raya Gain Segundo libro Tercer libro Tres libros, ¿vale? Tres libros Me queda un intento Tres libros ¿Vale? Tres piezas de libro Y cuando tengamos Como veis aquí Diez piezas Podríamos componerla Y nos saldría que tendríamos uno Cuando tengamos los seis Pues Nightiles Subirá al rango morado Y obtendrá los beneficios Que vemos aquí a la derecha Debajo de Nightiles En morado Después Aunque Nightiles no evoluciona Sabéis que nos saldrá aquí Lo necesario Las piedras ¿Vale? De la evolución Vamos a poner un Pokémon Que pueda evolucionar Y luego volvemos a Nightiles Para que lo veáis Por ejemplo Ese good puede evolucionar Vamos a verlo Nos vamos a la pestaña de evolución Aquí lo veis Necesitaríamos Tres piedras hojas Y tres piedras psíquicas ¿Vale? ¿Y dónde se consiguen estas piedras? Pues en la Elite Ford también ¿Vale? Según las cajas Que vamos a mostrarlo Nos vamos a ir a Mochila Según las cajas Nos vamos a Otter Según las cajas del alto mando Por ejemplo Lance Aquí no hay ninguna Que nos interese ¿Vale? Para ese good En este momento Lollerade Aquí sí está ¿Vale? Está la piedra La glass stone La hoja ¿Vale? Una de las que nos interesa Necesitábamos dos Pues le daríamos a dos ¿Vale? Lo abriríamos Y obtendríamos las piedras Que necesitamos Recomiendo Por ello Hacer el alto mando Todos los días Guardar ahí las cajas Que no molesta Y según las vayamos Necesitando Para evolucionar Las vamos abriendo Y abrimos Las que necesitemos Para evolucionar Y vamos a ver La otra que necesitamos Aquí está La psíquica Nos la da Bruno ¿Vale? Pues haríamos lo mismo Le daríamos a dos Le daríamos a abrir Y obtendríamos las piedras Y Exegut Evolucionaría En Exegutor Y ahora Nos vamos a ir A la última pestaña ¿Vale? El string Vamos a irnos A Night Tile Que estamos con Night Tile Y por ejemplo Night Tile Es de dos estrellas Y para tres estrellas Necesitamos Cien mil de oro Más Cincuenta piedras fuego ¿Dónde se consigue A piedras fuego? Pues Pulsamos sobre las piedras Nos dice que se consigue En el gimnasio Viridian Nos iríamos a él Y Como veis Podemos hacer Raid tres veces Luchar tres veces O una raid ¿Vale? Y nos daría como premio O una piedra psíquica O una piedra fuego ¿Vale? Esto es de las cosas Más complicadas Que hay Junto con Subirle rango A los pokémons Subirlos de estrellas Ya que Tenemos que ir juntando Las piezas Otra forma de conseguir A lo mejor Estas piezas Y los libros Rara vez Rara vez Por ejemplo Lo que son estas piedras Las podemos obtener En la cápsula A lo mejor Por diez ¿Vale? De la avanzada Si Vemos Si vamos pasando Y nos saldría Y nos sale aquí Pero como veis Lo que sí Obtenemos seguro ¿Vale? Son los cuadernos Tantos en un lado Como en otros Las piezas O cuadernos Si queréis Por ejemplo El de oro Que es el más fácil Le vais dando Voy por diez Cuando queráis Aparte de obtener Los gratuitos En el avanzado Le vais dando Voy Cuando os deje Cada doce horas Y cuando tengáis Las gemas Si queréis Le vais dando Voy por diez Y estas Son La forma De ir obteniendo Las piezas Que necesitamos Las piedras Como veis Pues aquí No aparecen Pues tendríamos Que ir haciendo Raids En los gimnasios Todos los días Que podamos Hasta conseguir Las piedras Para subir De rango Nuestros Pokémon De acuerdo Y así Iríamos Mejorando Nuestro equipo Por ejemplo Yo ya tengo A Raids Chulira A Blast Toys Y a Dragonite El siguiente Que estoy intentando Conseguir Es Nightile Vale Que ya me falta Poquito Esto es Con paciencia Si soy Vi se hará Más Ameno Ir haciéndolo Poco a poco Saber Donde tenéis Que ir Que ya lo he ido Explicando Aquí Y irlo haciendo Vale Y por supuesto Tener en cuenta La naturaleza Por ejemplo Este Nightile Está perfecto Menos 10 en ataque Vale Que solo tiene Ataque rápido Que se lo va a acabar Quitando Cuando tenga Mejores ataques O consiga MT Y su inteligencia Sube Recordar Que pueden aprender MT Vale Y movimientos Olvidados En un mueve Aprendería Movimientos Olvidados Si ya Le hemos quitado Un movimiento Que le hemos hecho Aprender Como en este caso Los recal Si queremos Que lo vuelva Aprender Nos costará 100 cristales Si pone Study Como habéis visto Antes Será gratuito Y si le damos A la pestaña MT Veremos Las MT Que puede ir Que puede aprender Vale Usar MT De ataques Que sean buenos No es para él Que no pueda Aprender por si solo Las MT Como digo Se consiguen En Victory Roar Que aquí Vuelve a aparecer Vale Victory Roar Los pisos Las MT Vale Estoy dejando Imagen Aquí a la izquierda Y donde están Después Están Nos vamos A la mochila Le damos ADN Y aquí Tenemos las piezas Generalmente Necesitamos 20 piezas De cada MT Aquí nos lo dice Para Poder Componer Una enteriza Las enterizas Son estas Cuatro últimas Que yo tengo aquí Que ya estarían Disponibles Para enseñar A nuestros Pokémon Vale Cada Pokémon Puede aprender Ciertas MT Bien Pues esto es todo Por el vídeo de hoy Quería explicar Lo de las MT Vale Lo de las MT No Perdón Cada pestaña De los Pokémon Para que sirven Rápido Ya en otros vídeos Haré una guía Más detenida Cuando pueda Pues nos vemos En el próximo vídeo